Hacemos todo el mundo, no hay que pagar y quedar con D.P. y pintando discos nuevos de Youngblooders A traer conquests, no hay nada que no sueñe aquí en el saxofón Party Se acaban las bebidas a la primera hora y todos mis amigos me piden otra copa Dios vale tío, se acabaron los tragos, no uso Jesucristo y tampoco hago milagros Ante la insistencia, me voy donde el vecino que tampoco es Jesucristo, pero sí ultramarino Pregúntale qué pasa, qué coño es este ruido, no se preocupe, es el saxofón Party Party El saxofón Party Todo marcha bien y llego con las cajas, parece que el desmadre ha llegado a botas altas Me abre una chica, no lleva ni las branas, cierra ni la puerta y da luces en la sala Empieza con el fuego, empiezan los mecheros y yo grito ¡Ay, cuidado, cuidado con mi equipo! No es que sea serio y me ha costado caro, pero si lo es suficiente El saxofón Aquí, aquí es saxofón Digipel con alcohol entre sus manos prende fuego a un disco sobre un plato El disco suena a gloria, la gente se emociona El ritmo a rojo vivo es parte de la bomba No sigo con la historia, le derro las noticias La fiesta de mi vida no hay quien la repita Todos bailan y todos me preguntan ¿Cuándo vas a hacer otro saxofón? Saxofón Saxofón Se supone Parte, parte, parte Gracias Gracias. Y ahí es otra modalidad de escuchar música, es una curiosidad. Yo creo que es el primer disco que en Euskal Herria se presenta en este formato. Sí, 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 creo que es la primera vez que se le ha comprado. Es la típica chapa de siempre, pero con música. Chapa punk. Chapa punk. Para funk. Chapa discos. Chapa discos también harían un serie discográfico. En los años setenta, en Madrid. Bueno, pues muchísimas gracias y que os vaya bien. Muchísimas gracias. Nos vemos en directo. Pasado, mañana y en Chavo Rondo, ¿ok? Perfecto. Ahí salimos. Gracias.